En el gimnasio municipal de San Vicente este jueves 19 de mayo, desde las 15 horas, se reunieron diferentes grupos de adultos mayores de la comuna para compartir una tarde de mateada, bingo y baile, actividad organizada en conjunto con la Caja de Compensación Los Andes y la Municipalidad de San Vicente. Estamos hoy día acá reunidos en el Tombol Andes, que es una actividad donde nos juntamos con nuestros adultos mayores, lo hemos organizado en conjunto con la Oficina del Adulto Mayor de acá de la comuna, y es pasarlo bien, disfrutar, compartir, entreteniendo en una sana entretención, con lo que más le gusta a nuestro amigo adulto mayor que es jugar un bingo, y entretener, bailarnos y pasarnos bien. Este es un plan de nuestro plan, donde vamos por comuna, donde están nuestros afiliados, con actividades recreacionales. Hacemos bingo, hacemos operativos oftalmológicos, operativos de salud. Bueno, la gente, usted la ha visto muy contenta, entusiasmada, de los distintos clubes de adultos mayores de nuestra comuna, celebrando una vez más, ¿no es cierto?, esta actividad que la organiza el municipio con la Caja de Compensación Los Andes, en donde ellos disfrutan de una tarde, de compartir, y del bingo que se dan con algún premio para la casa. Así que yo felicitar a la Caja de Compensación, a los clubes que están acá participando, porque esa es la forma, estar activos, ¿no es cierto?, estar siempre presentes, y con la otra gente, con la gente que queremos, ¿no es cierto?, de nuestro club y de otros clubes. Así que yo como alcalde felicitarlos por esta gran actividad.